Hola, ¿me podría servir un whisky si es tan amable? Gracias. Otro, por favor. Gracias. Lo que me faltaba. Soy un vulgar americano. ¿Cómo está? Lo siento, en verdad. ¿De qué habla? No es la chica que trató de hacerme un cuestionario y yo la ignoré. Fui grosero. Lo siento. No lo recuerdo, señor, pero... ...en mi trabajo suele pasar a menudo. ¿Lee mucho? Intento, es difícil así. Que tenga suerte. ¿Qué? Dije suerte. ¿Con esto? No, yo suerte no tengo. Lo que diga. Hay gente con la suerte de una novela y vino. ¿Qué? Perdón. Lo siento. Lo siento si la ofendí. Ya, señor. No se disculpe más. Es que tuve un día infernal. Bienvenido al club. Yo sé, tuve un mal día, pero el mío fue el peor. Mi día sí fue infernal. Todo. ¿Tan malo fue? Hoy perdí mi vuelo, el empleo, a mi hija, que se casa hoy. Ella decidió ser entregada en el altar, no por mí, sino por otro. ¿Qué tal? ¿No le parece eso infernal? Lo compadezco, salud. Dígame si hoy me deja que compartamos una comida. O un té. ¿Qué tal un té? Si es la hora. Gracias, pero no lo conozco y usted no me conoce a mí. Esa es la razón por la cual debemos hacerlo. Es muy cordial. Gracias. No. Lea su libro. Si es para mí, no estoy. No le contestará. No. ¿Me dejaría guardar una esperanza? Si está de acuerdo, solo sonría.